Arquitecto Luis Agurcia, jefe del Departamento de Ingeniería Municipal. Arquitecto se continúa trabajando en los diferentes tramos carreteros. En esta ocasión se encuentran en el Boulevard 15 de Septiembre. Gracias a Dios nos permite continuar trabajando en esta ocasión, ya culminando el proyecto del mejoramiento, o el bacheo del Boulevard 15 de Septiembre. Estamos ya culminando en una de las partes más feas que teníamos. Sabíamos que este era un problema que había surgido, buscando el mejoramiento en cuanto a aguas. Del sector de la Colonia 24, el Triángulo, si no me equivoco. Lo importante de esto es que ahorita estamos por culminarlo y esperamos poder continuar en otros sectores. Por ejemplo, mañana tenemos organizado trabajar en uno de los baches que se ha estado cuestionando. Sabemos que no nos toca como municipalidad, ya que es de tipo interurbano o interdepartamental, podemos decir, que es la que está a altura del Puente Aguán. Mañana vamos a estar por ahí. También los invito a que le den cobertura a esto. Y de alguna u otra forma, nosotros, ustedes saben que no paramos, continuamos trabajando con el mismo ritmo, con el mismo nivel que estamos acostumbrados a hacerlo y esperamos que sea Dios quien nos dé fortaleza, sabiduría y conocimiento para poder continuar trabajando de esa manera. La mejora de este Boulevard 15 de Septiembre era muy solicitada por la población. Sí, sabemos que sí. También sabemos y esperamos la comprensión de la población. No teníamos el material, en este caso el cemento. Sabemos que para adquirirlo como municipalidad tenemos que hacer un proceso de licitación. En unas partes o hasta ciertos puntos también los fondos nos ayudaban. Sabemos que tenemos un gobierno que nos castigó como municipalidad casi un año, si no me equivoco, sin hacer transferencias. Ellos sabrán los motivos, pero lo importante de esto, Jocelyn, es que ya ahorita estamos culminando este proyecto y dándole respuesta a la población de una u otra manera. Como municipalidad, como lo dice usted, ya ustedes están cumpliendo. Ahora ustedes esperan que la población les apoye con el cuidado en estas calles. Bueno, te cuento y de una u otra forma felicitar a la población. Esta vez fueron un poquito más respetuosos en cuanto a nuestro trabajo que de veces anteriores. Ellos se desesperan, sabemos y los entendemos. Nos quitan las señales que nosotros hacemos. Pasan sobre el concreto vertido que todavía no tiene el periodo de fraguado que debería tener. Y es aquí donde le cortamos la verilidad al proyecto. Pero ahorita, pues sea como sea, no nos podemos quejar, nos entendieron, nos apoyaron y esperamos que continúen de esta manera. Con imágenes de Alexander Murillo, Jocelyn Oybela, Noticias Canal 23.